Y Beryl tocó tierra en Texas como categoría 1 y se debilitó, se convirtió en tormenta tropical. No se acabó el mundo, por lo menos aquí en Laredo. Sin embargo, sigue su trayectoria hacia el sur y el noreste del país. Houston, we have a problem. Oh yeah, afortunadamente a nosotros nos sacó la vuelta. Pero para saber qué está pasando tras el paso de la tormenta tropical Beryl, aquí está Lupita, lista con toda la información. Cuéntanos, Lupita. Buenas noches, Miguel. Afortunadamente para nosotros no pasó mayores, pero hay 121 condados del sur de Texas con declaración de desastre por esta tormenta tropical que tocó tierra cerca de Mata Gorda a unas 85 millas de Houston, donde les ha llovido Miguel sobremojado. Por cierto, autoridades dicen que Houston, las autoridades de Houston han reportado al menos 3 muertes, lamentablemente. Y esta noche, esta es la trayectoria. Vamos a ver. Bueno, aquí lo tienen en pantalla y no llegó a esta frontera. Tal y como le informamos en nuestros noticieros desde la noche del viernes, cambió totalmente de rumbo. Por el momento, la tormenta tropical sigue afectando no solo la costa de Texas, sino también el área de Houston, Dallas y ciudades aledañas, mientras se desplaza hacia el noreste del país. Pero le adelanto que en la región, aquí en Laredo, siguen las cálidas temperaturas y no se descarta la posibilidad de llegadas de lluvias tan pronto como para mañana. Más adelante regreso con más información. Miguel, paso contigo. Muchísimas gracias a ti, Lupita, por este adelanto. Bueno, y continuando con el tema de Beryl, que no sabe si son peras o son manzanas, tormenta tropical, después se viste de huracán, después se desviste y se vuelve tormenta tropical. El ojo de la tormenta Beryl pasó directamente sobre la ciudad de Bay City, aquí en Texas, en donde nuestra compañera Andrea Cruz estuvo desde la madrugada para vivir cada una de las horas que duró esta contingencia. Ella nos tiene un recuento de lo vivido en esa comunidad. Los vientos de Beryl rugieron durante toda la noche y madrugada de lunes, desde que tocó tierra en la costa de Texas y mientras se trasladó lentamente hacia el centro y noreste del estado. En Bay City, poco después de las 4 de la mañana, los vientos y la lluvia cedieron de un momento a otro. Una calma perturbadora envuelta en la oscuridad se apoderó de la región. Me voy a quedar callado un par de segundos para que escuchen. Completo silencio. Eso se debe a que estamos directamente en este momento en el ojo del huracán Beryl. Muchos aprovecharon la pausa en las condiciones extremas para salir a revisar los daños ocasionados. Con la salida del sol, también regresó la furia del ciclón tropical. Estuvimos sintiendo la calma del ojo del huracán Beryl durante más de dos horas, pero ya estamos viendo cómo el viento nuevamente está entrando a esta región, ahora soplando desde la dirección opuesta con la llegada de la pared sur del ojo del huracán. Poco antes del mediodía, las bandas exteriores de Beryl finalmente salieron del condado Matagorda. Bajo cielos nublados, los residentes del área se encontraron con calles inundadas, árboles y ramas caídas, techos de negocios derribados y escombros regados por las calles. El juez del condado dijo que el centro de manejo de emergencias y también los departamentos de policía perdieron toda comunicación a partir de las 7 de la mañana y que tuvieron que pedirle ayuda a un condado vecino para enrutar las llamadas al 911. En Sargent, en la costa del condado Matagorda, la marejada ciclónica llegó acompañada de vientos de 85 millas por hora. Mientras que en otras comunidades costeras como Galveston, las calles quedaron bajo agua, con entre 10 hasta 15 pulgadas de lluvia en algunas zonas.